Y sobre todo para... Saber dosificar la temperatura que es el primer elemento en contra para los árbitros el día de hoy y no dejar pues que se ha ido y eso que se ha venido calentando en los últimos juegos pues el árbitro tendrá la experiencia para... Es que está corriendo brisa Mauricio En este momento se siente... Para perder es mejor empatar, hablando de los dos Claro ¿Crees que este partido se preste más para hacer un cambio y tener a un Ángel Tejeda ahí pendiente en el área por cualquier cosa, arrastrar malas... Tejeda con el centro... Gol... Gol motagüense Roberto Moreira aparece desmarcado en el área, le baja la pelota, Denovan habla del pique Se le escurre de las manos y se va a lo profundo, Motagua marca el primero En su primer ataque en la complementaria termina con el tanto de Moreira Vamos a ver la repetición porque parecía atajable, parecía... Pero Denovan hace un gesto ahí del pique del balón, ahí está el centro, Moreira se despega bien, lo descuidaron y... Se le fue a Denovan, eh... Balón para mí atajable, tal vez este ángulo le da la razón a Denovan... Vamos a verlo, vamos a verlo... Apenas se le toca Moreira Sí... Es un roce casi con la parte posterior de la cabeza y a Denovan se le escurre la repetición de Móvil... Protege tu motor... Autoriza el árbitro... Tiene el disparo... Gol... 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 Golazo de Motagua... Golazo... Impecable tiro libre con Azurda... Mejía le pega y la pone lejos... Había recién ingresado... Y marca el tanto... Del 2 a 0... que prácticamente liquida el partido, impecable, espectacular, la pelota se fue a colgar en el ángulo, y el cambio, el cambio rinde frutos, no lo puede creer Denovan, ya veremos la repetición, y te digo algo, si sos jugador de Motagua, marcaste el gol, te vas a la orilla del cerco y te están tirando de todo, no te quedes ahí, apartate, tranquilo, ya metiste el gol. Sí, pero la actitud de Marcelo Santos, Mauricio, también retando al aficionado. Hay que evitarlo, si la afición está caliente, aléjate de ahí. Se cobra el tino libre, arriba Villafranca, la pelota queda para Mejía, solo disparo... ¡Gol! Gol motagüense, Carlos Mejía otra vez, otra vez, doblete para el cipote y el tercero para Motagua. Que golea Maratoga en el Yankel, el rostro de Keoseyán lo dice todo. ¡Qué momento para los azules! En esta fecha 15, la repetición, Rosa Alvarado. La jugada, la individual, y el remate de pierna izquierda, levantándola por encima del hombro de Denovan Torres, y llega el tercero, y es como el meme, ¿no? Que dice, ¡ay, déjalo, ya está muerto! No, hay que golpear y dar ese batacazo, esos tres goles que, obviamente, en la parte de la contabilidad de goles a favor, goles en contra, todo suma, y lo importante que es para Motagua, anímicamente, yo te lo venía mencionando, Mauricio, que anímicamente Motagua se merecía, ¿no? Por lo que había hecho contra Lobos, porque se le había visto otro matiz. ... de Motagua, antes del cierre, señor director, vamos con Betcris. ¡Gracias!